normalmente suelo grabar con premiere pero esta vez dije vamos a hacerlo con la grabadora de windows no lo suelo hacer lo había hecho alguna vez en el pasado pero me estoy yendo por las ramas como que siempre me pasa perdón si son así dos usuarios de adobe premiere pro seguro ya conocen esta carpeta o no sucede que adobe premiere genera archivos temporales no solo en documentos sino en un lugar oculto literalmente y estos temporales se van juntando ahí de todos tus proyectos de todo lo que es usado para tus proyectos desde el inicio de los tiempos si no es descubierto esta carpeta hará apenas unos 4 o 5 meses que haya estos archivos y los descubrí porque siempre estaba con poco espacio en mi disco duro navegué y navegué hasta hallarlos y había 300 gigas de material temporal que ya no me era útil si 300 gigas para entrar a esta carpeta sin embargo tuve que hacer visibles las carpetas ocultas porque anduve buscándola por todos lados pero este vídeo está hecho para ahorrar la búsqueda así que al punto exploración de windows escribimos ejecutar lanzamos esta opción y aquí ponemos app data en la carpeta abierta nos vamos a roaming adobe common media cache files y allí en media cache files estaremos viendo todos los archivos temporales con los que premiere se ha encariñado ya saben que procede no antes de eliminarlos podemos ver de cuánto peso nos estaremos deshaciendo no no se preocupen primero no crecerán y se volverá malvado sólo tendrá que recargar los archivos que son necesarios para el proyecto que abramos la próxima vez cosa que cuando mucho tomará un par de minutos aunque también depende del peso de los archivos usados y de nuestra pc al instante de capturar esto yo estoy eliminando 21.9 gigas hasta aquí este clip espero que les haya servido si fue así déjenme un like y si mi contenido es de su agrado los invito a suscribirse yo soy whitmer hasta la próxima manténganse al tanto constantemente de esta carpeta bye equipos tenemos un piloto caído está bien está bien permanezcan juntos podemos ganar esto advertencia iniciando defensa advertencia advertencia advertencia